La Vire buscando a Banjioni, metió al centro, cabezazo, Rodríguez dio rebote, queda la plata, a Darío le pegó, gol, 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 go, lazo de River, esa frialdad para definir esa categoría que hay que tener para estar cerca del área chica, para amagar, para darse cuenta que si metía el zurdazo antes el amague y después ese latigazo, River iba a ganar el partido, primero su cabezazo y después controlando la pelota y poniéndola bien lejos del estirado del ruso Rodríguez, gana River el partido, 39 minutos lo buscaba y a Darío, Lucas Darío, el de los goles decisivos, pone a River la ventaja, se mueve el monumental, gana River 1-0, Darío se abraza a todo el público millonario, lo gana River frente a Rojo 1-0.